Mi nombre es Marco Antonio Loaiza Mesa, Secretario Ejecutivo de Foro Mipe Perú. Nosotros escribíamos hace un día o dos días que esto iba a ser una audiencia de parte. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una audiencia de las micro y pequeñas empresas. Porque están acá. ¿Y el Estado dónde está? ¿Dónde están los ministros? Supuestamente se ha invitado. ¿Dónde está la voluntad política de implementar las políticas para el sector de las micro y pequeñas empresas? Saludamos la iniciativa de la Comisión de Producción Mipe Cooperativas. Nos parece interesante hacer este ejercicio, esta dinámica de juntar a las partes para ir construyendo propuestas políticas para el sector de las micro y pequeñas empresas. Vamos a ver qué cosas se pueden mejorar para el futuro. Nosotros, como Foro Mipe Perú, nosotros somos un espacio de incidencia en políticas públicas. ¿Cuál es nuestro caucao? Hacemos leyes, políticas y normas para las micro y pequeñas empresas. Y fruto de ese trabajo de 10 años, tenemos tres proyectos de ley que ponemos en consideración del Congreso de la República. Y lo hemos hecho llegar personalmente al congresista Neira. Primero, el proyecto de ley de compras directas para las MIPRES a través de núcleos ejecutores en base al 40% de las compras del Estado que establece la ley 20.015. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una apuesta por compra de mi Perú. Ese es el medio a través del cual las MIPES le podemos vender al Estado. El Estado compra 50.000 millones de soles anuales. ¿Cuánto es 40%? 20.000 millones de soles. Eso es lo que le tenemos que vender al Estado. Y no le vendemos a la fecha. ¿Por qué? Porque no hay una ley. El artículo 22 de la 21.015 no se ha reglamentado. No se dice cómo vamos a venderle a las MIPES. Y donde es eso que el Ejecutivo. No está ni el Ministro de la Producción acá. Una muestra clara de la poca voluntad política que existe en el Estado. Segundo proyecto de ley. Señores, la población económicamente activa son 16 millones de peruanos. De esos 16 millones, 7, 8 millones son autoempleados, emprendedores, autogenerados, canillitas, lustrabotas, emolienteros, fototaxistas. Para ellos no hay políticas. Nosotros estamos presentando el proyecto de ley de marco de promoción del trabajador autoempleado. Que lo primero que quería garantizar es su derecho al trabajo. Porque el trabajo dignifica al hombre. Es el único medio de realización que tenemos los seres humanos. Y por consiguiente se tiene que garantizar el trabajo. Y segundo, su acceso a la seguridad social. Su acceso a la salud. Su acceso a la pensión digna. Pasados los 65 años, un autoempleo que nunca aportó al seguro social.